Ya tenemos varias salas que están confinadas por COVID y una sala de rayos centrales que también hemos tenido que cerrarla por COVID en una media de entre 40 y 50 personas diarias porque además faltan compañeros es muchísimo trabajo y 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